Pero bueno, vamos a comenzar con una conversación de liderazgo. Y estaba pensando yo, ok, hemos tenido las últimas semanas, hemos tenido unas conversaciones muy interesantes, muy importantes. Entonces yo estaba pensando, ¿cómo le sigue a todas las conversaciones que hemos tenido? Y lo que les quiero hablar a ustedes esta noche es algo muy, muy sencillo, porque ya sé muchos de ustedes que están conectados, que son nuevos. Entonces lo que yo quiero hablarles esta noche son cuáles errores yo cometí en el negocio cuando yo inicié, ok. O sea, cuáles, no son todos los errores que puedes hacer cuando entras, pero los que yo hice inicial, ok. O sea que, por ejemplo, yo me tardé cuatro meses para llegar a la posición de ETT. ¿Cuáles errores hice? ¿Por qué me tardé cuatro meses? Pero sí tardé, llegué a coordinador de equipo en como, yo creo que fueron, no me recuerdo, como siete o ocho meses, más o menos. Más o menos siete o ocho meses. Pero, ¿qué hubiera querido saber para llegar más rápido? Ok. Ahora, cuando llegué a coordinador de equipo, sí me tardé un poco ganar mis primeros diez mil dólares en un mes. ¿Qué hubiera querido saber yo para llegar a los diez mil dólares al mes lo más rápido posible? Me tardé seis años para llegar a vicepresidente regional. ¿Cuáles errores yo cometí para que ustedes no cometan los mismos errores para llegar a vicepresidente regional lo más rápido posible? No me voy a enfocar tanto en los errores de RRP a SDP, pero me voy a enfocar en los de ETT, ETL y TC. O sea que yo cometí. Recuerden, no son todos, o sea que es otra conversación, pero son los míos. ¿Qué hubiera querido saber yo? Número uno, mes número uno, mes número tres, mes número seis, doce, etc. Porque lo que nosotros siempre queremos es esto. Especialmente ustedes, hoy es un día especial. Lo que nosotros queremos es que nuestros hijos sean una mejor versión de nosotros. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Mamás, nosotros no queremos que nuestros niños crezcan a ser líderes, independientes, que piensen, que no necesiten al gobierno, que no necesiten que sean la mejor versión de ellos. Entonces, en este negocio es igual. Nosotros queremos que nuestros brand leaders sean más exitosos que nosotros. Yo quiero que ustedes lleguen a TC más rápido que yo llegué. Yo quiero que lleguen a RRP más rápido que yo llegué. Pero recuerden, en seis años yo ya tenía más de 100,000 clientes. ¿Ok? Algo aprendí allí, ¿ok? Que sí explotó mi negocio. Y también en los últimos, ya después cuando llegué a vicepresidente regional, ya también tenía otros vicepresidentes regionales en mi equipo. O sea que aprendí mucho. Pero bueno, vamos a comenzar. Entonces, primero, voy a compartir. Primero, vamos a comenzar con unas preguntas que yo hubiera querido saber. ¿Ok? Y Anthony Robbins lo dice mejor que cualquier otra persona. Él dice, la calidad de tu vida es un reflejo directo de la calidad de las preguntas que te haces. Algo que me encanta, me encanta hacer preguntas. Hacer preguntas cuando yo conozco a papás que ya tienen hijos grandes, exitosos, felices. Les hago preguntas a los papás. Cuando yo conozco a una persona exitosa, a una persona que está muy bien de salud. Entonces, me gusta hacer preguntas, ¿ok? Entonces, ahora, comenzamos con unas preguntas que yo creo que son muy buenas para saber desde el comienzo. ¿Ok? Unas preguntas que te van a ayudar a prospectar, te van a ayudar a crecer tu equipo. ¿Ok? O sea que número uno. Sí, más fácil que le tomes screenshot a esto. Pero, número uno. ¿Qué entiendes de lo que es ingreso residual? Preguntas para que te ayuden a filtrar personas. ¿Qué pasaría si pudieras recibir un porcentaje cada vez que alguien que conoces enciende una luz y calienta su casa, cocina algo en la estufa, hace una llamada telefónica, navega en el internet? ¿Estás abierto a hacer dinero extra? ¿Mantienes tus opciones de negocios abiertas? ¿Qué estás haciendo para asegurar tu independencia financiera? ¿Qué tan satisfecho estás con tu trabajo actual? ¿Qué tan abierto estás en el dinero de otras formas? ¿Cuáles son algunos de los objetivos de tu familia? ¿Qué tan bien te proporciona tu trabajo actual un estilo de vida ideal? Si no tuvieras que trabajar, ¿qué harías con tu tiempo? Entonces, estas preguntas, amigos, les voy a decir, y otras que tengo que no escribir, nosotros fuimos a un entrenamiento y este entrenador nos agarró a todos nosotros que estaban allí y veníamos de diferentes áreas. Entonces, a cada uno de nosotros nos hizo que hiciéramos preguntas que aplicaban a nuestro negocio. Entonces, nosotros literalmente escribimos como 100 preguntas. Entonces, con estas preguntas, cuando yo salí de este entrenamiento, yo usé estas preguntas ya para hacer con mis prospectos, para despertarlos un poco. También cuando alguien ya me había dicho que no, pero era una persona que estaba, por ejemplo, que yo quería en el equipo, ya quizás el tiempo no era correcto para ellos, pero ya cuando yo les daba seguimiento, usaba estas diferentes preguntas. Solo son para que ustedes las tengan listas, ¿ok? Y obvio, lo que tú vas a hacer es vas a platicar con tu líder, pero estas casi siempre nos enfocamos en uno, dos o tres, pero aquí te doy diferentes opciones para que tú tengas para filtrar. Ahora, seis preguntas para hacerte al inicio de cada día, ¿ok? Y solo tengo seis para ustedes porque ya sé que muchos de ustedes son nuevos. Hay muchas más preguntas, pero por lo menos acá, cuando yo inicié, o sea que yo no tenía preguntas, no tenía dónde comenzar. Entonces, aquí solo les estoy dando una idea, algo que tengan. O sea que la pregunta número uno, ¿cuál es el propósito de tu vida? Escucharon los testimonios, a Diana, muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que esto es nuestro propósito, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es tu visión? ¿Por qué estás agradecido en tu vida? Si tú te haces estas preguntas todos los días, es muy difícil, es muy difícil ponerte en un estado negativo si tú estás estudiando y te estás haciendo estas preguntas. Número cuatro, ¿cuáles son tus diez principales objetivos de vida? ¿Cuáles son tus tres objetivos principales para el día? ¿Y a qué estás comprometido en tu vida? Son seis súper, súper, súper sencillas estas preguntas. Ahora, vamos a regresar al propósito rápidamente. Mira, el error que mucha gente hace cuando ve una presentación. Ellos piensan que empiezan a analizar el negocio y ellos se hacen esta pregunta. ¿Me veo yo vendiendo servicios de celular o servicios esenciales? Esa es la pregunta que se hacen ellos. ¿Me veo yo vendiendo estos servicios todos los días, todas las semanas, todos los meses? ¿Me veo yo contactando personas, ofreciendo el servicio? Amigos, eso no es el negocio que nosotros estamos. O sea, que la gente se imagina una gorra, una camiseta de Flash y va a ir a andar a la calle vendiendo servicios de Flash. No es lo que nosotros hacemos. ¿Ok? Quiero que se emocionen de esto. Escúchenme bien. Quiero que me entiendan, entiendan lo que les voy a decir. Quiero que se emocionen del día. ¿Ok? Puede que ese día sea en seis meses. Puede que sea en un año. Puede que sea en tres años. En cinco años. Puede que sea en diez años. Pero va a venir el día que ustedes, todos los meses, van a ganar un porcentaje de 5,000 clientes. Y 99.9% de esos clientes, ustedes no los adquirieron. Va a venir el día que ustedes van a ganar de 10,000 clientes, de 15,000 clientes, de 20,000 clientes, de 100,000 clientes, de 500,000 clientes. Y 99.9% de esos clientes, ustedes personalmente no los adquirieron. Bueno, entonces, si nosotros sí estamos en el negocio de servicios esenciales, obvio, nosotros creamos una base de clientes, pero no lo vamos a hacer personalmente todos los días. O sea, que te ayuda a aclarar el propósito. O sea, que lo que quiero que sepas es que te enamores con el resultado que te va a dar el negocio. Entonces, el resultado es tener 100,000 clientes o 5,000 clientes o 50,000 clientes. Entonces, ¿cómo se va a cumplir eso? Se va a cumplir transformando las vidas de otras personas, entrenando, cambiando vidas, ayudándoles a personas, cómo convertirse en una mejor versión de ellos, ayudar a personas que se transformen de un empleado a un empresario, que, como dijo Diana, que cambian su manera de pensar, sus emociones, sus creencias. Y todo eso te va a generar el resultado de 50,000 clientes, que mucha gente no entiende. Pero bueno, son mis errores. El hombre sabio aprende de los errores de otros. El tonto tiene que aprender de sus propios errores. Como dice la Biblia, al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio escucha el consejo. Entonces, errores. Comenzamos con los errores, ¿ok? Número uno. Uno de mis primeros errores, ¿ok? Era que yo no tenía metas. No tenía metas. Sencillamente, cuando yo entré al negocio, no me senté a escribir mi meta de ETT. No la escribí. No escribí mi meta de mis primeros 50 clientes, 40 puntos. Mi meta a ETL, mi meta a TC. No tenía metas. No me recuerdo el nombre. ¿Quién fue este entrenador? Yo creo que fue Zig Ziglar. Él dijo que el hecho de agarrar un lápiz y escribir tu meta en un papel sube la probabilidad que tú logres esa meta al 88%. Es increíble. Solo el punto, el hecho de escribir eso. Entonces, yo hubiera querido saber eso día número uno, porque yo hubiera hecho caso. ¿Ok? Yo hubiera agarrado un papel y hubiera escrito mis metas. CTT, 40 puntos, CTL, RRP, TC, 10,000 dólares. ¿Cuándo fue una meta para ganar 5,000 dólares? Una meta para ganar 10,000 dólares. Hubiera tenido metas. Número dos, no tener un plan. ¿Ok? No tenía un plan. Cuando, en algunos casos, hay personas que sí, que sí ya tienen, tienen metas, tienen metas. O sea, que por ejemplo, hay personas que me dicen, yo quiero llegar a TC en los próximos 60 días. Quiero llegar a TC en los próximos 90 días. Soy TC, quiero llegar a RRP. Quiero llegar a SBP. Tengo X cantidad de dinero que quiero ganar este mes. Tengo esta meta de que entren 20 a mi equipo este mes, o 10 personas en mi equipo este mes, o quiero 200 clientes este mes. Tienen metas. Entonces, tienen metas, pero no saben cómo van a llegar de punto A a punto B. No tienen un plan. Un mal plan es mejor que no tener plan. Y el señor Warren Buffett dijo esto perfectamente. Un idiota con un plan es mejor que un genio sin plan. Entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? Y tu líder te puede ayudar a organizar un buen plan. Número tres, no ser entrenable. ¿Ok? Y les voy a decir, les voy a dar un ejemplo. Cuando, que yo, una, definitivamente, una vez que no fui entrenable, fui al entrenamiento de ACN, y en el entrenamiento de ACN, nos hablaron del favor. Pedir el favor, 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 favor. El enfoque del favor, y nos dijeron que esto no era ventas. Entonces, ¿qué hice yo? Ah, sí, sí, yo creo que sí, pero no, yo creo que, yo pensaba que la gente, este, o sea, que yo pensaba que lo que ellos estaban diciéndome, o sea, que sonaba bueno, pero yo pensaba que mis, mis amigos tenían que saber cuánto iban a ahorrar ellos. Entonces, ¿qué hice yo? Yo fui a la casa de mi tía y mi tío, se llamaba mi tío, mi tío Carlos y mi tía Flor, fui a la casa de ellos, me tardé una hora, fui a la casa de ellos, entré, me regalaron café, pan dulce, agarré yo mis tarifas, en ese tiempo era larga distancia, agarré, tenía una calculadora, ok, tomando mi café, le dije a mi tío, Carlos, mira, mira tío, acabo de empezar a trabajar con una compañía que ofrece el servicio de, de larga distancia, yo creo que te puedo ahorrar dinero, quiero ver tu, tu estado de cuenta, quiero ver tu, cuánto estás pagando tú, entonces me agarró el papel, me lo enseñó, ok, entonces yo vi el papel que, cuánto estaba pagando mi, mi tío, agarré mi calculadora, y yo le hice a mi tío, todos los números, cuánto iba a ahorrar, con AC, y le dije, mira, cuánto te vas a ahorrar, tú, tú estás pagando un dólar al minuto, nosotros estamos cobrando 50 y centavos, 50 y algo centavos al minuto, o sea que te voy a ahorrar casi el 50%, estamos hablando de 100 dólares al mes, mil dólares al año, te voy a ahorrar, tío, que me dijo mi tío, yo estaba vendiendo el servicio, me dijo, no quiero que toques mi línea telefónica, estoy feliz usando AT&T, AT&T me contaron a mí, que AT&T es dueña de todas las empresas, entonces no quiero problemas con mi línea, entonces yo como que, como tenía el pan dulce, y el café en mis manos, súper enojado yo, que mi tío me estaba diciendo, que yo lo estaba comprobando, que iba a ser más barato, yo no podía entender, porque un hombre inteligente, profesional, ¿por qué no quiere ahorrar, este hombre inteligente? Porque yo le estaba tratando de vender, el servicio, entonces me fui yo, súper molesto, una hora de regreso a mi casa, la única, esto pasó en los primeros 30 días, ahí es donde aprendí, que tenía que ser entrenado, número 4, la vida no es justa, ok, la vida no es justa, hay personas que andan, no, es que no es, no es justo lo que está pasando en mi vida, ay no, aquí la cuarentena no es justo, o esto, mis papás, mis papás se separaron, entonces, mira, ok, la vida es justa, porque no es justa, para todos, ok, así es la vida, acostúmbrate, así es la situación, ok, van a entrar personas que conocen más, personas que tú conoces, y qué, ok, no importa, van a entrar personas, que esto se les va a hacer muy fácil, y van a entrar personas que esto va a ser súper, súper incómodo para ellos, ok, la vida no es justa, número cinco, la gente miente, estos dos puntos, me los, me los, me los enseñó, uno de los cofundadores, Mike Ruppes, cuando, este, pasé unos días con él, es un, una enciclopedia, entonces él me dijo, mira, la gente te va a mentir, me dijo, la gente te va a mentir, te va a mentir, y te va a decir que conoce mucha gente, te va a decir que es el mejor vendedor, el mejor empresario, el mejor en esto, y él dijo, pero la gente miente, la gente miente, entonces, todos nosotros vamos a tener a alguien, que va a entrar al negocio, y te va a prometer, que va a, va a llegar a RDP, en, en tres horas, ok, va a llenar su casa mañana con, o su Zoom, con, con cien personas, va a adquirir, cien, cien clientes en sus primeros, cinco minutos personalmente, y está mintiendo, o sea que no lo va a hacer, si conoce a muchas personas, pero muchas personas no lo conocen a él, ok, o sea que la gente miente, para que tú estés tranquilo, y no te sorprendas, a mí, yo me sorprendí, porque yo pensaba, o sea que cuando alguien me decía, que conocía a mucha gente, yo le creía, cuando alguien me decía, que iba a adquirir, diez clientes, cuando llegaba a su casa, yo le, yo le creía, cuando me decían, que se iban a conectar al entrenamiento, yo les creía, cuando me decían que, que, que iban a llegar a ETT, y traían invitados, que ya venían en camino a las presentaciones, bueno, yo les creía, pero la gente miente, ok, número seis, yo pensaba que ACN era, era, era ventas, o sea, o sea que yo pensaba que también el negocio, no solo el servicio, era, era ventas, vamos a regresar a ese punto, número siete, pensaba que todo el mundo, le interesaba, a ganar más dinero, miren esto, esto, yo pensaba que si alguien no tenía dinero, ok, por ejemplo, mis amigos, no tenían, vivían con sus papás, no tenían dinero, cuando íbamos a comer, apenas tenían para, o sea, que no tenían dinero, yo pensaba que como, como, o vivían en, en, en ciudades súper peligrosas, o, o, a, en ese tiempo, o sea, que no había Uber, entonces, o sea, que si no tenías carro, no te podías, no te podías mover, entonces, yo pensaba que, si no te puedes mover, quizás quieres ganar dinero para tener un carro, así no es, solo porque alguien no tiene dinero, no significa que está interesado en hacer algo por eso, no está, no, no automáticamente significa que esa persona quiere hacer algo para cambiar su vida, en muchos casos, la gente no tiene la mentalidad correcta, y no ha tomado una decisión para cambiar su vida y ganar dinero, número ocho, pensaba que mis prospectos no entraban por el dinero, muchos de ustedes están contactando personas, invitando personas a las presentaciones, y mucha gente dice, no, no tengo el dinero, o sea, que no puedo entrar porque no tengo el dinero, no, me encanta el proyecto, pero no tengo el dinero, entonces, ustedes les creen, pero eso, no es la razón porque no están entrando, la razón, no es, el dinero nunca es el problema, quiero que recuerden esto, siempre hay dinero para lo que nosotros queremos, siempre hay dinero para lo que nosotros, si nosotros queremos ir de viaje, si nosotros queremos zapatos, si nosotros queremos una computadora, este celular, hay personas súper quebradas, que no tienen dinero, están muertos de hambre, pero andan en un teléfono, un iPhone 10, o iPhone 11, a ver cuál modelo que está en este momento, o sea, que nunca, esa no es la razón correcta, la razón es esta, es que no te creen en este momento, no te creen, y entonces como no te creen, no están viendo el valor, para ir a buscar el dinero, es la razón, la razón es creencia, no es el dinero, en algunos casos, si hay personas que les gusta el negocio, en pocos, pocos casos les gusta, no tienen dinero, pero ahí el problema tampoco es el dinero, el problema es que ellos no son recursivos, y es cuestión de cambiar la manera de pensar, ser recursivo, y buscar una manera de encontrar el dinero, escúchenme bien, en los 20 y 5 años que yo tengo en este negocio, nunca he tenido a alguien, que ha querido entrar, nunca he tenido a ninguna persona, tengo más de 50 mil personas en el equipo, y ni siquiera una persona, que ha querido entrar, que no ha podido encontrar el dinero para entrar al negocio, ok, o sea que si alguien tiene, ustedes tienen un mes, o cinco semanas, o seis semanas de seguimiento a alguien, y la persona te dice que no tiene dinero, no le creas, el problema es una de las dos cosas que vamos a cubrir, número 9, en muchos casos la gente no es quien ellos dicen que son, ok, o sea que la gente trata de, o sea que se trata de vender, pero en realidad no, la gente no es quien ellos dicen que ellos son, no te sorprenda eso, número 10, me tardaba mucho yo, haciendo las llamadas con prospectos, me tardaba, yo me tardaba 45 minutos, yo pensaba esto, si yo le hablo a mi amigo, tengo dos o tres años de no hablar con esta persona, o cinco años de no hablar con esta persona, o seis meses de no hablar con esta persona, entonces yo hablaba con ellos 45 minutos, ok, 45, una hora, entonces, en el entrenamiento decían, esto es algo que se hace tiempo parcial, yo les decía, porque ellos dicen que es tiempo parcial, pero yo hice tres llamadas, me tardé tres horas, y no tengo ningún cliente, y no tengo ningún prospecto, ¿cuál es el problema? ellos están mintiendo, o yo estoy haciendo algo mal, el problema era yo, entonces aprendí algo, aprendí algo, ok, cuando yo les, cuando yo hacía las llamadas amigos, solo tienen que durar, lo máximo 10 minutos, máximo 10 minutos, ok, ahora, lo que pasa, lo que yo aprendí, era que cuando yo le hablaba a alguien, le decía, hola, ¿cómo estás? Mira, ¿cómo está tu familia? ¿cómo está tu gato? Ok, ¿cómo está él? Yo hablaba por mucho, mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Mis amigos me decían esto, mira, Efraín tiene tres meses, seis meses, un año, dos años, cinco años de no hablarle, algo me quiere vender, algo me quiere vender, le pasaban los 30 minutos, y yo todavía saludándolos, y después, les hablaba de ACN, ¿qué decían ellos? Ajá, ya sabía, para eso, entonces, yo perdía credibilidad, entonces, ¿qué empecé a hacer? Alguien me enseñó esto, yo les hablaba, y les decía, bueno, ¿cómo estás? Bien, perfecto, ok, mira, bien de salud, excelente, mira, ya sé que tenemos seis meses de no hablar, pero mira, la razón por qué te estoy hablando, es porque te quiero hablar de negocios, y yo, dos minutos, dos minutos saludando, y inmediatamente, al grano, a lo que, a la razón por qué yo les estaba hablando, dos minutos, y ya mira, ya sé que no tenemos mucho tiempo, más tarde te voy a hablar, te vamos a ir a comer, pero ahorita te quiero hacer una pregunta, muy importante, y los filtraba, estás interesado en este momento en ganar más dinero, quieres tus opciones de negocio abiertas en este momento, rápido, para que ellos no pensaran que yo andaba ahí de escondidas, tratando de venderles algo, número 10, lo número 11, tardé mucho tiempo para realizar mi primera presentación en casa, cuatro meses, para tener mi propia presentación en casa, cuatro meses, amigos, mi PBR, mi casera, mi fiesta en casa, para todos ustedes, lo que le quieren nombrar, cuatro meses, cuatro meses me tardé, ¿y qué pasó? Me tardé cuatro meses para llegar a ETT, si tú estás apenas comenzando con nosotros, el paso más importante que tú puedas hacer, es lo más rápido posible, el éxito le gusta la velocidad, tú agendar tu propia presentación en casa, lo más pronto posible para comenzar el proceso, ahora si tú estás, ya tienes un mes, dos meses, tres meses en el negocio, y tu negocio no está creciendo, estoy seguro que tú personalmente no has tenido una presentación en casa personal desde hace mucho tiempo, pero si tú quieres arrancar, reiniciar tu negocio, vas a tener que regresar a la primera base, tener otra presentación en casa, y hacer un reinicio para tu negocio, número 12, ahora, ¿qué pasó? cuando desde ese momento, cuatro meses, o sea que fui de cero brand leaders a cinco, en cinco meses, me tardé cinco meses para tener cinco personas, pero miren qué pasó, me tardé tres meses para crecer de cinco a cien personas, ¿cómo? con caseras, todos los días, ajeno de caseras, número 12, me tardé cuatro meses para leer mi primer libro de crecimiento personal, cuatro meses, si alguien me hubiera dicho, lee, cómprate este libro más rápido posible, tu crecimiento va a crecer más rápido, yo lo hubiera hecho, el primer libro de crecimiento personal, yo leí, fue, ya se me veo cómo se dice en español, Think and Grow Rich, ya se me veo cómo se dice, piensa y hágase rico, algo así, ¿ok? ese fue el primer libro que yo leí, entonces, yo lo hubiera leído más rápido, o sea que si tú tienes tres o cuatro, cinco o seis meses, y todavía no has leído tu primer libro de que quizás te ha comentado tu líder, si todavía no has leído tu primer libro de crecimiento personal, o sea que todavía no has llegado a, todavía no tienes el éxito que tú quieres quizás, número trece, me tardé mucho tiempo en entender la ley de los números o la ley de probabilidades, ¿ok? Yo definitivamente pensaba que si yo invitaba a cinco personas, se los juro, yo pensaba que si yo invitaba a cinco, los cinco iban a entrar, yo pensaba que si invitaba a diez, bueno, no los diez, pero por lo menos cinco, seis o siete iban a entrar al negocio, y si yo hacía diez llamadas para clientes, yo pensaba que los diez van a ahorrar dinero, o va a ser algo, o igual lo que pagan, ¿por qué no me apoyarían? O sea que no entendía la ley de los números, o la ley de las probabilidades, o sea que para todos nosotros, los números son diferentes, es muy posible que tú necesites que hacer diez para que una persona entre al negocio, algunos de ustedes quizás van a tener que hacer veinte presentaciones para uno, algunos de ustedes quizás van a tener que hacer treinta, o cuarenta, o cincuenta, entonces por ejemplo, peor caso hay que decir que tú necesitas, hacer cincuenta para que uno se registre, entonces lo que tú vas a hacer, es poco a poco a poco, vas a mejorar tu presentación, tus habilidades, y vas a tratar de bajarlo a cuarenta, a treinta, a veinte, y te lo prometo, eventualmente, esos promedios van a mejorar, y va a llegar el punto que tú vas a poder enrolar a veinte, o treinta, o cuarenta, o cincuenta por ciento de las personas que están enfrente de ti, te lo prometo, yo soy un ejemplo, mi primer registro, tuve que hacer cincuenta y cuatro presentaciones, completas, me tuve que ir en el carro, una hora, yo inicié en Los Ángeles, entonces en Los Ángeles, cada cita, por años, por años, se tardaba una hora ida, una hora vuelta, o sea, que todos los arranques, todo, todo lo que yo hice, una hora de mi casa, o sea, por eso es que me hace, me hace reír esto, que ahora, lo que la gente tiene que hacer es tocar un botón, un link para conectarse a una presentación, yo tuve que gastar horas, solo en camino, entonces, tú tienes que ver esos números, puede que sea, ahorita uno de cincuenta, pero vas a mejorar, la meta es todos los días, ser un por ciento mejor, mejor que eras ayer, o sea, que todos los días, un por ciento mejor, un por ciento mejor, un por ciento mejor, ¿dónde vas a estar en tres meses? ¿dónde vas a estar en seis meses? Vas a estar en otro nivel, número catorce, me tardé mucho tiempo en entender y aplicar el concepto de ser el ejemplo, ser el ejemplo, ok, yo creía, yo creía que mi equipo adquiriera clientes, ok, yo creía que mi equipo llegaría a ETT, a ETL, ATC, no, yo tenía que llegar primero, si tú quieres tener un equipo, tú vas a tener que comprobarle, tú le vas a tener que dar la evidencia a ellos, de lo que es posible, ok, nadie ganó diez mil dólares, escúchenme bien, nadie en mi equipo ganó diez mil dólares al mes, hasta que yo lo hice, nadie en mi equipo llegó a los cuarenta puntos, o los cincuenta puntos, o los sesenta puntos, hasta que yo llegué, yo les tuve que dar el ejemplo, yo tuve que ser el ejemplo, yo tuve que tener más invitados, yo tuve que ser el primero para adquirir clientes, yo tuve que, yo tuve que ser la primera persona en mi equipo, que tenía líderes, y que encontraba líderes, o sea, que vamos a liderar con el ejemplo, me tardé mucho, mucho tiempo sabiendo eso, número quince, la conversación de integridad, ok, la conversación de integridad, y se los explico de esta manera, de manera muy sencilla, ok, cuando, el problema que hace mucha gente, es que, dice que va a hacer algo, o sea que, por ejemplo, no, mi meta, le dice a su líder, Mayra, mira, para hoy es domingo, para el domingo, Mayra, mi meta es tener veinte puntos, y que pasa, no, no, apenas llega, activa su propio servicio, ok, dos puntos cumplen una semana, entonces la otra semana, dice no, no, no Mayra, sabes que, Mayra, ok, esta semana definitivamente, es que, dice lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, no elige, lo tengo que hacer, no, es que mi razón, porque lo tengo que hacer, veinte puntos esta semana, yo creo que va a tener, mi meta va a ser tener, nueve invitados a la presentación esta semana, y pasa la semana, lo mismo, ahora hace peor, ni siquiera activa un servicio, y trae a nadie, a, al negocio, o sea que ni siquiera, hace, hace presentaciones, entonces, lo que pasa cuando alguien habla, y no cumple, hay un depósito mental, ok, de no cumplir, o sea que no, hice una meta de diez puntos, no lo logré, que, yo, le dije a, a mi líder que iba a tener invitados, no lo hice, le dije a mi líder que me iba a conectar, no me conecté, le hice, le dije a mi líder que iba a hacer esto, entonces, eventualmente, una, una, dos, tres, cuatro, cinco, son diez depósitos, quince depósitos, veinte depósitos, treinta depósitos, ahora tiene cien depósitos, muchas personas que yo conozco, tienen miles, miles, y miles y miles de depósitos en su cabeza de cosas que no ha cumplido, entonces, ¿qué pasa? Se convierte en una persona que no cumple, una persona que no tiene integridad, entonces, ¿cómo lo puedes cambiar? ¿Cómo lo cambié yo? Yo, cuando le dije a mi líder que iba a adquirir, a, X cantidad de clientes, a mí no me importaba si el cielo se estaba cayendo, pero si yo dije que iba a adquirir cinco, bueno, voy a hacer cinco, si yo dije que iba a adquirir, a, un nuevo brand leader este mes, o dos, nuevos brand leader este mes, o sea que, y eventualmente, logré mis, mis tres clientes, logré el invitado, logré los tres invitados, logré el, el, un registro, o dos registros, o tres registros, entonces, eventualmente, ahora, depósito, 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 y después, eventualmente, tenía diez depósitos, veinte depósitos, cien depósitos, miles de depósitos, entonces, eventualmente, tú te conviertes en una persona poderosa, si tú ves, buscas la definición de, de una persona poderosa, es una persona que cumple, una persona que hace, tú quieres, como Gloria Arguello, Gloria Arguello, desde el momento que yo la conocí, todos decían, la poderosa, o sea, que la poderosa siempre cumple, la poderosa siempre cumple, entonces, tú quieres tener una reputación, los nuevos, tú quieres que toda la gente, que te conozca, como la persona que cumple, día número uno, yo hubiera querido que alguien, me hubiera dicho eso, cumple, convierte en una persona que cumple, o sea, que palabra tiene que valer, dieciséis, no me sentaba, con mis Brian Lears, para hacer llamadas con Inks, ok, mis Lears me decían, no te preocupes, Efraín, yo hago las llamadas, no, no, ya sé que mi casera es el miércoles, ya, no, no, no te preocupes, ok, no, tú, nosotros vamos a tener que sentarnos con ellos, pueda, pueda que sea por Zoom, a que ellos hagan las llamadas, para que nosotros podemos ayudarnos, modificar el guión, el tiempo que están en las llamadas, etcétera, número diecisiete, no entendía, y me tardé en modificar mis creencias limitantes, o sea, que yo hubiera querido entender, o que alguien hubiera tenido esa conversación de creencias que no vamos a tener, pero miren, nosotros tenemos creencias que quizás nos, cuando nosotros éramos niños que se nos pegaron por nuestros papás, nuestros maestros, nuestro ambiente, hay algunas personas que dicen, por ejemplo, tienen creencias como los colombianos son, los mexicanos son, los hombres son, o tienen creencias que el dinero es malo, diferentes creencias, y muchas de esas creencias nos frenan, ok, entonces, otro, 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 otro tiempo, vamos a hablar más de las creencias, número dieciocho, no entendía la importancia de, de estar en los eventos, los eventos son clave, número diecinueve, cuando llegué a TC, yo pensaba que tenía líderes, cuando yo llegué a TC, yo pensaba que tenía líderes, pero, ok, ya, cuando yo llegué a RBP, yo pensaba que tenía líderes, ok, mucha gente piensa que tiene líderes, no escuches lo que dice, mejor enfócate en los zapatos de la persona, en sus acciones, ok, sus acciones, determina si una persona no es un líder, no qué dice esa persona, las acciones, en algunos casos, miren, ok, en algunos casos, es posible que nosotros no tenemos líderes, pero tenemos trabajadores, tenemos personas que les gustan trabajar, no confundan a alguien que quiera trabajar con líder, ahora, esa persona, cada uno de nosotros, sí, definitivamente, dentro de nosotros tenemos, somos capaces, no sé cómo se dice, tenemos la habilidad de ser líder, todos tenemos, Dios nos hizo perfectos a todos nosotros, pero nosotros tenemos que tomar la decisión, nosotros no podemos forzar a alguien que se convierta en un líder, si ahorita hay algunas personas que no trabajan, pero nosotros pensamos que son líderes, no hacen nada, hay personas que están trabajando y nosotros pensamos que son líderes, es un error que me costó mucho tiempo, mucho tiempo, porque yo pensaba que el mismo equipo con quien yo inicié me iba a llevar a ETL, yo pensaba que el mismo equipo que me llevó a ETL me iba a llevar a DC, yo pensaba que el mismo equipo de Técima iba a llevar a RBP y a SBP, así no es, tú vas a tener que encontrar líderes y en muchos casos no van a venir con tus primeros cinco registros, quizás no van a venir con tus primeros diez registros, quizás no van a venir con tus primeros quince registros, quizás no van a venir con tus primeros cien registros, ok, no importa lo que, porque lo que nosotros queremos es un negocio sólido a largo plazo, ok, estaba escuchando un audio, nos fuimos este fin de semana a ver a la abuela y estaba escuchando un audio que dice que, que hablaba este audio que en todas las industrias siempre hay una compañía que domina el mercado, un ejemplo que dieron era de los sabores de sorbete, ok, y dice, habla de cuáles sabores se venden más, ok, ustedes que se van a sorprender, a nivel mundial el sabor que se vende más es vainilla, es el primero, el segundo, ok, es chocolate, el tercero, ya se me olvidó, pero no hay un poco, ok, pero lo que ellos decían es que la diferencia de número uno es extraordinario, o sea que muchas, el vainilla le gana el chocolate, pero ni siquiera hay competencia, y en todo es igual, entonces tú, ok, tú te tienes, tú tienes que saber que la razón, porque hay pocas personas que llegan a vicepresidente regional, y hay pocas, hasta menos personas que llegan a vicepresidente superior, que en el proceso se filtran, y es súper difícil mentalmente hacerlo incómodo para llegar a vicepresidente regional, y hasta más incómodo para llegar a vicepresidente superior, entonces tú vas a tener que crecer, tú te vas a convertir en ese líder que tú quieres tener en tu equipo, número 20, me tardé en entender el concepto de que era excavar para encontrar líderes en profundidad, ok, la solidez está en la profundidad, ok, si tú, hay que decir que tú sabes que tú tienes un líder, ok, eso no es suficiente, tú quieres, tú quieres asegurarte que tú tienes un líder, pero que tu líder también tenga un líder, y ese líder también tenga un líder, y ese líder también tenga un líder, tú tienes, la solidez está en la profundidad, tú quieres asegurar que tus líneas tengan personas extraordinarias, no una, pero ni siquiera dos, pero tres, o cuatro, cinco, tú quieres muchos, tú quieres una línea con 10 mil, 15 mil, 20 mil clientes, y todos de ellos disfrutando del ingreso residual, todos, todos ellos disfrutando de una línea sólida, lo que no quieres es tener 100 líneas con 200 puntos, porque nadie está disfrutando ingreso residual en una línea, ok, número 21, ya casi terminamos, no entendía que el concepto de la profundidad número 22, me tardé mucho tiempo en aprender contar historias, estamos en un negocio de historias, ok, estamos en un negocio de historias, y si nosotros vemos a las personas que pueden incluir son buenísimos en contar historias, 23, todos se vuelven más eficientes cuando dentro del sistema tienen alguien a quien reportarle a través de una contabilidad diaria, ok, un señor que se llama Ray Dalio, la inversionista más exitosa en la historia del mundo, bionario este hombre, él dice que todos, todos los jefes millonarios, multimillonarios, son más eficientes cuando están reportando, cuando tienen metas y tienen a alguien con quien, a quien están responsables para reportarle sus números, número 24, aprendí a medir los números, tenemos que tratar este negocio en serio, y tú tienes que medir los números, número 25, me tardé 15 años para ir a un entrenamiento de transformación, 15 años, estoy seguro que ese fin de semana que yo tomé en un evento de transformación, aceleró mi crecimiento de años, de años, años, ok, o sea que es súper importante, muchos de los líderes que ya tomaron transformación antes de iniciar el negocio, han llegado a las posiciones más rápidas, y número 26, pensaba que mi trabajo como líder era motivar, mucha gente piensa, nosotros estamos en el negocio, en el negocio de motivar a las personas, y es absolutamente, totalmente incorrecto, no queremos, nosotros no motivamos a personas, nosotros buscamos a personas que ya están motivadas, es muy diferente, ok, mira, fue este, ¿quién dijo esto? yo creo que Jim Rohn lo dijo, lo dijo de esta forma, y ya sé que es un poco diferente, pero él dijo, mira, tú tienes un idiota y lo motivas, lo único que vas a tener es un idiota bien motivado, entonces, no, nosotros no vamos a motivar a nadie, vamos a buscar personas que ya están motivados, o no, ni siquiera que están motivados, que ya tienen buenas razones, por qué hacer el trabajo, ya, ya tienen razones por qué tomar acción, pero, bueno, son, de las cosas que, que yo pienso que son importantes, que si yo hubiera querido saber, muchísimas gracias, de estar por nosotros, ya te paso la, la presentación del regreso diario.